Chaparrita Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informal Firmaremos un convenio, firmaremos un papel Para que no ames a otro hombre, ni va a amar a otra mujer Música Eres flor de garambullo, eres flor de mirasol Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor Música De las estrellas del cielo, tengo separadas dos Para hacerte una corona, como la de un niño Dios Música De tu ventana a la mía, me dirás y te diré Música Regálame un vaso de agua, porque me muero de ser Música 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 Música